Bueno, vamos a seguir con la fiebre mundialista, esta vez con una figura que no se desprende de la iconografía argentina, que es Diego Armando Maradona. Bailando y cantando, ¿sabe qué? ¿Qué? Talía. Un tema también icónico de Talía. Yo soy fanática de Talía. Bueno, desenterraron este recuerdo y la gente obviamente vibrando al son de la mexicana y también del señor Diego Armando. A ver. ¿Iba manejando él? Así me parece. Ay, ahora sí. Esto es. Mirá como yo. ¿Sabés lo que me ha llegado esa canción? ¿2001, 2002? Muy jovencita. Un poquito antes, te diré. Quiero saber por qué me bajás la música. Para hablar. No, como la hablaba. Me gustaba venir Morena. Mirá que, ¿viste? Para todos aquellos que dicen, ¿escuchás a Talía? Mirá, Diego Armando Maradona la escuchaba. Mirá, el tema es del 95, así que puede haber sido mucho antes del 2000. Y si debe haber sido de alguna de las Marías. No sé si Mariela del Barrio, María Mercedes. Marimar. Marimar. ¿Novelas de Talía, dicen ustedes? No, porque Marimar tenía Marimar. No sé. Pero que no es cierto, no son novelas que protagonizaban Talía. Son novelas de Talía, claro, que siempre iban acompañadas. Mirá, ¿qué pasa si te encontrás con esa así? ¿Vas por la calle? Bueno, ahora ya no, lamentablemente. Pero te encontrabas con Diego Armando Maradona. ¿Y la gente se volvía loca? Mirá. A ver. ¿Qué emoción que te pasara eso? Ay, ahí cambió la música. No, no seas eso. Bueno, este video apareció hace muy poquito tiempo. Mejor dicho, durante la jornada de ayer y se fue haciendo viral porque parece que era material inédito. Le digo que debe haber muchísimo material inédito de Diego Armando Maradona. Y bueno, obviamente hizo también que la gente se volcara a volver a escuchar este tema. Me encanta. Ahora todos hay que hacer con piel morena. Pablo Gerardi, ya lo veo también. No lo veo Gerardi con piel morena. Pero tiene que ir escuchando nada más el canto. Hacer el mismo de Diego. Vas en el auto y te pones... Ya que lo tenés a hacerlo cantar un poquito, Gerardi. Un poquito lo voy a cantar. No sé si va a querer cantar. Tenés un hombre serio, pero bueno. Pablo Gerardi, ¿usted alguna vez escuchó este tema de Talía? Por supuesto. ¿Lo tenés? Le recomiendo un unplug de Talía que es muy bueno. La respeto muchísimo. La respeto también su vida y toda la tarea que le ha tocado lidiar. Sí. Pero no, no, no cantaría esto. Bien. Ni mucho menos en este espacio. No, no. Claro que lo íbamos a pedir, Pablo. Era para un video de una vez al estilo Diego Maradona. Ah, bien. Gracias igual por la apuesta. Ya tenemos demasiado con lo que en un ratito va a tener que hablar usted, señor, que tiene que ver con reality, gobierno y todo lo demás. Lo dejamos por ahí. Gracias.